Hola amigos de mi canal de Michoacán o en USA hoy miren este otro día aquí estamos ya parece que hoy en este día va a haber bastante lluvia pero venimos aquí a Newark California a levantar dos carguitas tenemos una carga que vamos a levantar en este lugar que está aquí center line se llama algo así aquí aquí tienen este materiales para construcción como roofing y todas esas cosas entonces el colega que está aquí del troque Freiliner rojo me dijo esta mañana que uno se tiene que parquear allá en la calle allá está un troque blanco con las luces encendidas que allá es donde tiene que uno esperar yo me vine aquí en un aquí adentro de la compañía y me dijo que pues no se podía estar aquí para que para la otra ocasión que viniese me parquear allá en la calle donde está el coleguita del troque blanco vamos a ver si se alcanza a ver por allá allá está con las luces de emergencia entonces eso fue lo que me dijo el chaval este de aquí del Freiliner entonces amigos de mi canal hoy tenemos esta carguita aquí vamos a levantar una parte que viene siendo no sé si son chingos o sea algo otra algo otro material para va para santa rosa california pacific supply esa es la tienda la yarda aquí vamos a levantar una parte y luego nos vamos a ir aquí como unos cinco o seis minutos por esta misma calle y vamos a levantar el resto como hoy va a haber lluvia bastante entonces tenemos que tarpear tenemos que poner las las lonas para poder este cubrir la carga ok amigos entonces les voy a estar haciendo este pequeño vídeo a ver hasta a ver para explicarles y darles a ver que es a saber que estamos haciendo hoy y les voy a grabar ahorita lo que me lo que voy a cargar aquí cual cuanto es el material que voy a cargar y en el otro está les voy a grabar también cuánto material estamos cargando allá para hacer el vídeo completo ok entonces al parecer mi coleguita ya se va a empezar a mover entonces los miro en un momento ok amigos ahí estaba en la oficina donde vine a hacer el check in yo intenté hacer el check in allá en la báscula como traigo dos P.O. numbers no me dejó hacer nada entonces pero siempre aquí en este lugar tienes que hacer es el check in en la báscula si no puedes ahí te vienes y haces el check in aquí con la persona que está ahí en una pequeña oficina te piden tu P.O. number números de orden número de placas de tu troque y quién es el broker que te dio la carga entonces ahorita lo que vamos a hacer aquí es que vamos a esperar que venga el señor del forlí para que nos cargue me digo que me viniera a parquear por acá a un lugar que está por aquí la compañía aquí creo que se llama center line algo así center line line algo así ahorita no sé cómo se llama ahorita vamos a ver cómo se llama pero es un lugar donde venden puro roofing materiales para construcción básicamente y amigos entonces ahorita les muestro cómo y cuánto es lo que me van a cargar en esta compañía como les digo traemos dos pick-ups que viene siendo este es el primero y ahorita vamos a ir al otro ahí está mi otro coleguita miren ahí esperando ya que vengan a cargarlo entonces los miro en un momento ok amigos de mi canal michoacano USA continuamos con el video aquí estamos miren entonces el señor del forlí o la persona del forlí te pone ese stop aquí enfrente para indicarte donde te tienes que parquear ahí está ahí nosotras están las otras personas por allá esperando ya en el stop para que las llamen esto es así más o menos como se tiene que esperar aquí en esta compañía ok entonces ahorita vamos a esperar que lleguen por allá viene la muchacha o la señora o el señor con el forlí vamos a esperar que nos empiece a cargar como pueden ver está lloviendo demasiado ok los veo en un momento ok amigos de mi canal miren eso solamente fue lo que cargamos dos paletes de estas de roofing y esta esta paleta aquí que nos tocó ponerle esta pequeña lona azul a veces cargo yo esta esta lonita y para para una emergencia miren aquí me aquí me me quedó bien entonces así es esto es lo que nos cargaron miren solamente ahorita vamos a ir por los papeles y vamos a ir a agarrar la otra parte para echarla ya para atrás la segunda pick up ok los veo en un momento ok amigos de mi canal chocano USA miren aquí estamos ya llegamos a donde vamos a cargar la otra parte que nos hace falta este es el siguiente pick up o lo que viene siendo el siguiente stop aquí vamos a completar la carga y nos vamos a ir para Santa Rosa solamente que lo que vamos a tener que hacer aquí es cargar y enlonar aquí vamos a tener que enlonar toda la carga porque es un material que no se puede mojar entonces ahorita le vamos a llamar a a la oficina porque hay que llamar aquí para ver si podemos entrar ya para adentro a que nos carguen o hay que esperar aquí un poco ok amigos entonces los miro más adelantito que hay amigos de mi canal de michoacano USA miren aquí para continuar con el video aquí está lo que cargamos esta es la segunda levantadilla por ahí el pick up que tenemos aquí en esta bodega estamos cargando aquí adentro voy a poner las lonas ya amarré voy a poner las lonas porque está lloviendo demasiado y este plástico no dura no sirve allá tengo las lonas allá arriba entonces esto es lo que cargamos primer stop aquí enfrente este es estos tres pales de aquí son como 5000 libras y aquí tenemos 41 de este otro material ok amigos entonces voy a poner las lonas por si viene otra persona necesitan espacio no puedo estar grabando ahorita como no viene nadie estoy aprovechando pero así está la cargita de hoy ok entonces los miro en un momento ahorita ya cuando tengamos las lonas puestas los veo en un momento ok amigos de mi canal youtube michoacano USA miren ya para terminar el video aquí está ya como enlonamos ya está enlonada ya está lista sigue lloviendo hay que volver hay que ir otra vez hasta allá donde vamos a descargar y y así y ya cumplir allá donde vamos a dejar esta cargita hoy ya para mañana por ahí nos avisó el despachador que mañana tenemos otra cargita ahorita estamos despacio estamos haciendo una cargita por día y a veces cuando se puede pues dos pero casi normalmente siempre es una ahorita porque está un poco despacio por la lluvia ok amigos de mi canal de michoacano USA les pido que se suscriban por favor denle like compartan denle pónganme un un comentario que piensan al respecto de como andamos aquí trabajando y entonces esto va a ser todo se despide su compadre michoacano USA por este video ahí se los encargamos hasta el próximo video hasta el próximo video